Oye Mac, tengo una canción en la cabeza, está perfectamente sincronizada con mis movimientos y todo, con mis latidos, ¿la oyes? Claro que no, pinche pendejo, ¿pero por qué no cantas? ¿Qué, cantar? Yo no canto. Aquí solo estoy yo, es más, suelta esa madre. Perdóname señor por no llenar expectativas de un cabrón con una soga por corbata que de viejo ella misma mataría. Si siempre estuve loco, dime que esto es un error, tal vez dentro como por y si una puta se encontró, si mi vida ya explotó por una perra. Que se chingue todo el mundo que ya comenzó mi guerra, si te envieras como vivo y que la vida es una mierda, que yo fumo de esta plata solo para seguir relax. Yo conozco mi camino y no creo que me pierda, unos se matan con novias, otros con tecnología, y yo tengo esta puerta de la muerte en mi salida. Hablo tanto, no lo quieres, ¿para qué gastar saliva? Si las morras quieren esto, dime quién se los daría. Si pruebo esto y pruebo otro, no me quedo con ninguno porque nunca fui devoto. Si los muertos son de alas, que mamada. Yo conozco de este lado más familias divorciadas, mejor ya cierren las piernas que después no queda nata. Solo perros con el tiempo van formando su manada, que queman la pastura, la pastura de estos cerros. Van corriendo por la calle con el hambre, con el fierro, en la vida sí señores se vuelve tu compañero. Es malo fumar motas si yo vengo del infierno, las niñas quieren esto y no soy tacaño velo. El peinado de algún chaca, la actitud de mi abuelo, la apariencia de un rottweiler, el olfato de un sabueso perro. He pensado en terminar con todo esto, luego los miro grabando y sé que es mío ese puesto. ¿Cuánto apuesto? Me preguntan los contrarios. ¿A qué gano en este juego? Voy al grano, es un gramo, es muy poca. Me quedo desperto y tú abres la boca. Las corbatas son de ratas que envenenan nuestra alma. Y yo estoy aquí sentado esperando al puto karma. Nena, solo aguarda, nena, solo aguarda. Cada que camino un arcángel me acompaño y me protege, no con flechas me protege con sus armas. Estufiado muchas cosas me dijeron que tenía que grabarlas. El paz porque me tomo pega leve, por eso me tanqueo, quiero que mi cuerpo vuele. La compino con sativa para que mi avión despegue y ser feliz con lo que haces, cabrón se volvió la clave. Para no estar amargado, solo ven y ponle un calo. Abogados con el tiempo van muriendo, los niños cuando crecen van mintiendo. Las almas con el tiempo se deshacen de este cuerpo, por eso vendí la mía. Que ser muerto no es lo mío, que ser muerto no es lo mío. Gracias. 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 Gracias.